Ahora, el tema... ¿Puede venir? ¿Cómo él? No, digo lo siguiente. Pasarela se queja permanentemente y además él dice recurrentemente discúlpenme que haga referencia al pasado inmediato pero es que me dejaron una herencia dramática. Y que probablemente lo sea. Yo quisiera saber si efectivamente va a reunir elementos para mandar preso si es que tiene que mandar preso a alguien. Se está realizando la auditoría en Riva. Se está realizando la auditoría. Quiero ver para creer. Necesito ver para creer. Y por otro lado, él fue un funcionario principalísimo de Aguilar. ¿Quién? Pasarela fue su director técnico. El director técnico es el tipo en el que vos depositás, es decir, Bianche en boca. ¿Pero vos pegás a Pasarela con Aguilar? No. Lo que digo es que él no puede sorprenderse, gringo querido. Él, si estuvo dos años y medio al frente, con Aguilar siendo su presidente, con el tipo que charlaba, además Aguilar era un tipo que hablaba de fútbol, opinaba sobre los jugadores, traía a los jugadores. Es decir, él no puede sorprenderse. Mirá con lo que me vengo a encontrar. No está sorprendido por la realidad. No, pero él hace referencia permanentemente. Está ocupado en la realidad. Sí, bueno, está bien. Pero hace referencia permanentemente diciendo, uy, me dejaron un lío barro, no sé cómo voy a salir de esto. Cuando la AFA, ah, Elio, cuando la AFA le prestó plata, a Pasarela apenas asumió, le dijeron que afloje con la investigación. O vas con algunas cuestiones, por ahí las conocés y hay, bueno, se le y todo. Yo te entiendo porque vos estás en la linterna de River, es complicado. No, está bien. ¿Puede ayudar en algo Aguilar que Pasarela esté metido en AFA? Aguilar es un hombre muy cercano a Grondona. No, lo que pasa es que el gran titiretero que es Julio Humberto I de Viamonte te frena y te cajonea lo que sea. Y evidentemente, si hay una decisión de proteger a Aguilar por parte de Grondona, no hay Pasarela que valga. Esto funciona así políticamente, desde que la AFA es AFA, digamos. A ver, Grondona viene... Grondona es la sumatoria de Dualde, Menem, Cavallo, Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, es todo junto. Grondona ha sobrevivido a todos. Y viene desde los tiempos, desde los tiempos eternos. Y lo va a pasar. Y sí, se va a ir cuando él quiera. De modo que si Grondona ha decidido, si Julio Grondona ha decidido proteger a Aguilar, políticamente no hay Pasarela que valga. Eso es lo que yo creo. Es más, sé que Aguilar puede terminar siendo, en un tiempo, miembro del TAS. El tribunal deportivo más importante del mundo puede ser Aguilar.